www.feyyaz.com regulators ¡Feyyaz! ¡enedity of course! ¡Coged! ¡Suscríbete al peso! ¡Fift! ¡OOOO contento te mostrar! SOL Freedom ¡Gracias por ver! ¡Ales fatalmente! ¡La segunda mitad de la reunión! ¡Súpermente como la primera! ¡Tale que en la segunda parte! ¡Dunaísca Streda! ¡Dóprowadza a la remisión! ¡Connor Rona! ¡Aprespo Santibala! ¡Galmar! ¡Christopher Vita! ¡1-1! ¡1 exisut! ¡Connor Fútbol! ¡Perny Tomás Vizoropía! ¡No le dieron la oportunidad! ¡No le dieron la oportunidad! ¡Dúchan Sedlak! ¡Avírez! ¡Avírez! ¡No se hanalo Favlom, ¡Avírez! ¡Avírez! ¡Gol! ¡Andre Fabri potreboval niekoľko pozícií a prírožitosť na to, aby si neskripíta! Fabri to skúšal ľavou nohol, do zaklečenia sa mu položil Díaz. Davis. Jeho vonkajšok, ktorý vymietal Pavučinu, bráni Dominika Holeca. A Dunajská streda na začiatku 22 minúty. Ide do vedenia 1-0. Zlobta je stále vrhe. Stále ju potrebujú. Trenčania dosť do bezpečia. Ante Rogulíč púredne zarizkoval. A pokon to nedopadlo pre ňa úplne ideálne. Ešte Divkovičov pokus. Kalmár dáva gól. Trenčania sa toľko hrali zlobtov vo vlastnom pokudom území. Ale v prezentciach bude ešte dramatický. Čo sa týka gólov. Marte Vida. Divkovič. Divkovič si zase konkoľvajka. Prihrávka na Mateo Vidu. A nádherný gól, ktorý zaznamenáva po svojom prichode na trávnik. Marte Vida. Krásny obstrel. A Dunajská streda vyhráva na Trenčinom už 3-1. Hvala.